bienvenidos sean todos al canal mi diario de jardín los beneficios de las plantas son muchos y si guardamos las facilidades de reproducción y cuidados y cultivos es sumamente importante considerarlo para poder cultivar nuestro jardín de manera que nos sintamos felices colocar todos estos tips en nuestro diario es lo que nos facilita tener los datos asequibles para que nuestro jardín luzca como debe el acto de cuidar una planta nos alegra y trae relajación ante todo aquello que pudiera causarnos descontento por ello siempre les digo que la jardinería debe trabajarse por placer y no por deber y si es por deber que sea gratificante te quiero mostrar en este vídeo instructivo cómo he reproducido algunas de las plantas de mi jardín cómo verlas bonita en el jardín te muestro los cuidados de esta u otras plantas espero que te guste el vídeo la planta que quiero mostrarte que se ha reproducido por montones en mi jardín es el árbol de jade portulacaria afra es el nombre científico existe lo que es en esta variedad la variegata y esta verde entre otras especies que se diferencian por el tamaño de las hojas el grosor del tallo entre otros elementos más esta ejemplar proviene del sur de áfrica a los elefantes les gusta comerla los nombres más comunes son árbol de la abundancia planta enana jade arbusto de elefante y planta de moneda el riego de la misma es básicamente estable sólo cuando la tierra esté seca mientras tanto podemos elaborar ciertas citas para el riego de la misma bien sabes que las suculentas suelen permanecer en zonas áridas por mucho tiempo la exposición de esta planta es al sol indirecto y si la has de colocar directamente al sol mantente pendiente del color y grosor de sus hojitas puesto que si es muy cálido el ambiente donde vives puede deshidratarse por ello vamos a hablar en este vídeo documentativo la manera en la que la vamos a poder y multiplicar ya tengo varias plantas de la misma cuando publique la ficha informativa sobre los cuidados básicos calculamos la fecha de iniciación de este ejemplar en mi jardín esto hace más de dos años lo grande y hermosa que está se debe a varios factores por eso voy a responderte cinco preguntas para que puedas lograr conseguir los cuidados y cultivos de manera fácil de este ejemplar qué tiempo tiene conmigo como ya te había dicho anteriormente en las características de esta planta básicamente tengo dos años con ella está bastante grande no ha sido solo porque su crecimiento es exuberante sino a raíz de la poda cada vez que podas la planta de jade en el mismo nudo donde efectúas el corte crece en varias ramas por eso es importante tomar en cuenta el tipo de poda que le hacemos a estos ejemplares ella crece considerablemente a diferencia de las otras crasulacia el árbol de jade necesita cierta cantidad de luz y riego para prosperar por esto durante los dos años he ido elaborando la ficha documentativa que a mi experiencia me ha ayudado con esta planta te hablaré de lo siguiente número 2 cuáles son sus mejores épocas y de cuál o cuáles debo cuidarme básicamente la mayoría de las plantas suculentas le gustan las épocas cálidas estas son las que desprenden primavera y verano la puedes regar una vez por semana o en primavera básicamente notando que el sustrato esté fresco pero no encercado en zonas húmedas entonces debes cuidarla de los invierno por eso sus mejores épocas son primavera y verano y las vas a cuidar de invierno allí es donde la tienes que llevar a interior o colocarla en una ventana hasta que el clima cambie tercero por la facilidad de su reproducción como es que has llegado a tener tantas de la misma bueno esta pregunta básicamente me han hecho muchos suscriptores porque aunque suele decirse que es de fácil reproducción he llegado a tener muchas de la misma debido a que el suelo es el adecuado y el ambiente en cuanto al cultivo es el adecuado como te había dicho anteriormente las suculentas no pueden cultivarse en temporadas frías porque su tallo va a tomar la humedad del ambiente y esto va a traer pudredumbre en el mismo por eso es importante que sea en el momento adecuado el corte adecuado y con el suelo o sustrato adecuado realmente no me esperaba que se multiplicara tanto algunas suculentas se les debe dar cuidados figurosos pero esta en particular es sumamente fácil en mi caso lo he visto de esa manera bien sabes que esa frase es subjetiva y que no debe emplearse con facilidad puesto que cada jardinero tendrá sus propias dificultades en el cultivo de algunos ejemplares por ello me he interesado en crear esta ficha de reproducción donde pueda mostrarte la facilidad de multiplicación de las plantas del jardín esta planta por supuesto necesitará que le cortes esquejes de 4 centímetros en adelante y que lo coloques en un suelo adecuado este procedimiento está sujeto como te había dicho en las épocas de primavera debido a que durante el reposo la planta no debe manipularse para evitar plagas de la misma cuarto al reproducirlas cuando debo transplantarlas la planta deja de luego de que cortas los esquejes de 4 centímetros en adelante y lo coloques en suelo adecuado se convertirá en una plántula al promedio de 15 días ya echarán nuevas raíces y estará adecuada para realizar los elementos que tú quieras hacer en tu jardín bien sabes que con este ejemplar esta grasulacia se pueden elaborar souvenirs para eventos y también puedes realizar pequeños detalles para regalar o engalanar tu jardín o el área de las suculentas o crasas este tipo de planta es muy utilizada en terrarios puede ser cultivada para ser colocada incluso en botellas es sumamente bello lo que puedes realizar con esta portulacaria número 5 que podría ser difícil al cultivar esta planta según les comentaba anteriormente cuando empecé a cultivarla les decía que si tiene el borde rojizo es porque está expuesta a demasiada cantidad de sol esto es uno de los atributos que debemos considerar en este tipo de suculentas el riego abundante también puede llenar su tallo de humedad y podrirse o contraer hongos así que lo favorable es establecer el horario de riego para este tipo de plantas o regar sólo cuando el sustrato esté seco otro asunto de importancia es mantener la planta en su óptima cantidad de humedad es decir en cuanto de ti dependas no le riegues demasiado inclusive no riegues las hojas o los tallos solamente el suelo otro asunto de importancia que es bueno colocar en esta ficha documentativa es darle forma a la planta te decía al principio que una de las razones por las cuales crece desparramada o algunas ramas donde no debe es por la poda el saber dónde cortar y cómo hacerlo es indispensable es como peinar la planta cada cierto tiempo la portulacaria afra es una planta con múltiples formas para hacerlas crecer debes permitir subir más la cúspide de la misma así se hará más alta esto se logra mediante la poda lateral es decir deberás cortar varios esquejes desde 4 centímetros en adelante en forma que rodee a la planta esto es para evitar que crezcan los nuevos brotes de la planta donde no debe crecer así seguirá creciendo en la cúspide de la misma y se formará un pequeño árbol que es lo que todos queremos el árbol de jade es hermoso en sus hojas puedes notar que tienen dos colores el mío tiene algunas hojitas que se les caen esto es debido a que también es una planta perenne pero esto no nos preocupa porque cada cierto tiempo vuelve a reverdecerse y brotar hojas nuevas al recuperarse esta planta seguirá conmigo y haré diferentes obsequios a mis amigos y vecinos espero que te haya gustado el tips informativo sobre el portulacaria afra o el árbol de jade gracias por suscribirte al canal mi diario de jardín y por compartir los vídeos que dios te bendiga y te guarde y Oh, 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 oh. Para recibir más videos como este.